Calle, 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 Por los ojos rojos, rojo, rojo Tranquilo y hasta Tú no me soportas Tú no me soportas Tú no me soportas Tenemos el sonido más peor que el de una lata Es que de la mata que uno prende la fogata Con la molla en la cabeza El cerebro se me tranca dos pa'lante Y al ver de repente tengo una arraba Todo el mundo se pone en vara Hasta el que no me agrada La calle está a fogón La policía ni se para Le damos un menudito Todos los días un circuito Y chilling en el área controlando Tú me habito Tú me habito Tú, tú, tú me habito Me vi arriba abajo Que yo ando bonito Tú me habito Tú, tú, tú me habito Tú de los bolsillos de la calle Nunca quito Con los ojos rojos Tranquilo y en nota Con los ojos rojos Porque tú no me soportas Con los ojos rojos Tranquilo y en nota Con los ojos rojos Con los ojos rojos Tranquilo y en nota Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo y en rojo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tú no me soportas Nota Tú no me soportas Tú no me soportas Se quedan fugaos, pero no contrapiran Donde quiera que llegamos ellos a arrugar la mira Mangamos las mujeres, 12 mil en ropa y pinta Dietrada de la mente, sin tu fuerza la matica Con una nota cara y sin ponerme en para Pero desde que te miro, tú eres el que te ponen para Yo siento pa' los polis, pa' que no haya vainas raras Y sigo con everybody dándome mi nota cara, 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 cara Salgo pa' la calle, tranquilo y en nota Con los ojos rojos, porque tú no me soportas Con los ojos rojos, 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 rojos Con los ojos rojos, rojos, tranquilo y en nota Con los ojos rojos, rojos, rojos Con los ojos rojos, rojos, rojos Con los ojos rojos, rojos, rojos Con los ojos rojos, rojos, tranquilo y en nota Tranquilo, 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 tranquilo Tranquilo, 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 tranquilo Tú no me soportas Chichía, que lo que, que lo que, la nebula del movimiento Tabaquito tu sabes pero volví, que lo que JP produciendo Niño controlando, TMC estudio, te estoy hablando que de mi casa estudio Oye coño tu no oyes, fue que moví mi loco dando payola Cubo de hielo, el anillo mío, Popeye de tierra Chico, la bebé en la casa, Chillo el malvado La mafia boba moviéndose de estado a estado Lo colombiano en la casa, controlando RD Tu sabes salir pegado con los ojos rojos DJ Gerald el abusador, DJ Dottol en la casa DJ Tabu controlando, DJ Franquilón Da la luz con la mezcla, que lo que, y todos esos DJs que apoyan el movimiento son míos Y el que no me apoya también inventa nada Miguelito el pulpo, el mapa del dinero Con los ojos rojos